Bueno, pues bienvenidos a la quinta edición de Ciencias de la Tierra. Y podemos crear una edición especial en el momento. En la primera charla que nos ha dado el evento, está en el Evo. Como se ha dicho, en el Evo, tiene tantos críticos que... Es decir, no los dos. Pero recibiremos diciendo que... El profesor de la Universidad de la Tierra. Con eso ya va bien. Y lo todo es la informática. Y de todas las cosas que me diría, que nos ha metido a los mexicanos y nos ha metido a los mexicanos como Fabrián Castro. La Universidad de la Tierra. Es la feria... Es un punto de lo de dentro sobre la formación de videojuegos. Hace diez años. Es el décimo aniversario este año. Sí, es el año que se cumplió. Estamos teniendo juntos. Es el creador de Ciencias de la Tierra. Una librería en conjunto de la clientela que ha permitido a los mexicanos y a los mexicanos mientras nos en el mundo de creaciones de videojuegos para hacer Ciencias de la Tierra. Lo cual, junto al concurso, ha desencadenado un boom de creaciones de juegos de modos. Bueno, igual ayuda un poco. Tampoco es patante. Bueno, veo que tengo mucha gente en primera fila. Antes de empezar con la charla, saludaros a todos vosotros que estáis aquí. También saludar a la gente que está ahora mismo en YouTube, que no sé si me estarán oyendo bien o no, porque con el audio multiplicado es posible que estén escuchando así como con eco. Y aprovecho, antes de empezar, me gustaría sobre todo agradecer a Tila, como organizador de aquí, de Amstrad Eterno, de todos estos años que hemos tenido Amstrad Eterno y que nos ha reunido. Y no solo a él, sino a toda la gente que ha colaborado con él, por supuesto a Toni también como colaborador, a la gente que ha tenido detrás, a Dani, a todos los que no recuerdo vuestro nombre, porque sabéis que yo con los nombres soy horrible. Pero me gustaría mucho agradeceros que nos hayáis juntado todos los años, que nos hayáis traído aquí y que gracias a eso hayamos compartido muy buenos momentos, muy buenos ratos y conocimiento, ideas y cosas que han llevado a donde estamos ahora. Así que, antes de empezar por mi parte, yo creo que este aplauso va para Tila y la organización de Amstrad Eterno. Y bueno, ahora lo que viene siendo el hablar de rasters, antes de empezar, querría preguntar aquí en el público, ¿cuántos diríais que sabéis lo que significa la palabra rasters? Un. Muy bien, veo que hago bien de intentar hacer una charla básica. ¿Cuántos sabéis programar en C? Aproximadamente un 32,5% de la sala sabe programar en C, lo cual 32,3% sabe programar en C. Así que, con esa proporción, pues bueno, sabéis que voy a contar un poco lo que son los rasters, os explicaré lo que son, también haré un poquito de programación. Y como voy a hablar de programación y de rasters, lo primero va a ser enseñar alguna cosita, porque, por ejemplo, esto que sería un código muy básico en CPC Telera, que simplemente es un programa que nos pone el color de, el borde de la pantalla, de color magenta brillante, que es el color que más nos gusta a todos. ¿A quién no le gusta el magenta brillante? Es el mejor de los colores. ¿Vale? Tengo una función que he hecho aquí que es para dibujar una cajita, y lo que voy a hacer con esa función de dibujar una cajita, pues es dibujar cajitas, ¿vale? Voy a, por ejemplo, dibujar una cajita en la posición 1,1 de la pantalla. Y este programita, yo lo voy a ejecutar, ¿vale? Pondré otra cajita, aquí, en la posición, por ejemplo, 5, 120, no, 120 no, que es muy lejos, 100. Así mismo, dos cajitas, y cambiar el color del borde, nada importante. Lo que sí que voy a hacer es que quiero que este programa, cuando se ejecute, se pare. Tengo por aquí un código así muy mono, que me sirve para que cuando el emulador se ejecute, se pare nada más empezar, ¿vale? Así que esto lo voy a ejecutar, y vamos a ver qué pasa. Porque lo único que estoy haciendo es pintar dos cajitas y poner el color del borde de nuestro color favorito. Entonces, vamos a ver qué sucede si yo, bueno, si lo ejecuto así, no, pero mejor lo voy a ejecutar así, que es que quiero que cargue desde el disquet. Ahora le doy a cargar desde el disquet, y cuando cargue, ahora está al principio del programa, aún no ha hecho nada. Entonces, lo primero que voy a hacer es darle para que ejecute el cambiar, ahora cambia de modo de vídeo, ahora dibuja una primera caja, que como veréis está incompleta, y justo ahora, en este momento, cuando le dé, cambia el color del borde. Ya le he dado. ¿Vosotros veis el color del borde cambiado? Voy a seguir dándole, y veréis algo, ¿verdad? Se ve algo por ahí. Pulso otra vez, y ahora va a dibujar otra cajita, porque hemos dibujado una cajita que se ha quedado medial, le voy a dar a que dibuje otra. Y ahora veis esto. ¿Qué ha sucedido? Aquí hay un misterio, porque yo solamente he dibujado una cajita, que como veis es la de arriba, que veis que está como incompleta, falta un cacho. Y la de abajo, son del mismo tamaño, ¿eh? No es uno de estos efectos ópticos que nos ponen y tal, son las dos del mismo tamaño. Y a la derecha e izquierda vemos dos franjas de nuestro color favorito, el magenta brillante. Pero no está todo el color del borde de color magenta brillante. Bueno, pues, esta monería que acabo de dibujar, esto es un efecto derivado de cómo funciona el raster. El raster es lo que nosotros en castellano diríamos que es el cañón de electrones que va dibujando la pantalla. De hecho, veréis que si yo mantengo apretado el botón, que lo que va a hacer es que se ejecutan instrucciones una por una, si os fijáis en la parte de abajo, vais a ver un efectillo que está sucediendo mientras se ejecuta poco a poco, paso a paso, la ejecución. Y lo que estáis viendo es precisamente cómo a la vez que la CPU va poquito a poco ejecutando instrucciones, la pantalla se va dibujando. Porque en realidad estamos haciendo que pasen unos pocos microsegundos de ejecución. Y la pantalla entera tarda 19.968 microsegundos en dibujarse. Y entonces lo estamos viendo a cámara lenta, cómo se va dibujando. ¿Lo veis? Bien, eso, ese fenómeno que es que se va dibujando poco a poco y que tarda además 19.968 microsegundos, 20.000 para los amigos. Esa cantidad de tiempo que tarda nos permite hacer muchas cosas mientras la pantalla se dibuja. Y en particular haremos algunas de ellas en esta charla. Así que, ¿qué es un efecto de raster? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Un efecto de raster no es más que utilizar esto, que es que se va dibujando la pantalla, para nosotros cambiar cosas durante el dibujado de la pantalla. Si cambiamos cosas del dibujado durante el dibujado, podemos conseguir hacer cosas que normalmente no pasarían si no lo hiciéramos así. Pero para eso, una de las pequeñas cosas con las que nos tenemos que pelear con Amstrad es, si yo quiero cambiar algo en un momento concreto del dibujado, tengo que saber cuándo es ese momento. Y eso es lo que tienen los rasters por detrás. Aquí, por ejemplo, os enseño un ejemplito de efecto de raster. Si os fijáis, esto que es el Babaspalas, que seguramente muchos conoceréis, ¿cuántos conocéis el Babaspalas? Un saludo a Rafa Castillo desde aquí, que nos estará viendo desde Alicante. Ahora mismo estáis viendo una pantalla completa de Amstrad, bordes incluidos, ¿vale? No he quitado los bordes. Sin embargo, no parece que haya bordes, pero hay bordes. Y lo que está pasando es que el borde se está pintando del mismo color que se pinta el fondo en dos zonas de pantalla y se está cambiando el color del borde en esta posición más o menos que veis aquí, ¿vale? Esta posición de aquí a la derecha, en ese punto, el borde durante toda la pantalla es de color azul oscuro y cuando la ejecución llega exactamente ahí se cambia a azul claro. De modo que todo esto que veis aquí arriba y por aquí y por aquí es el borde y esto también, pero que ha cambiado de color justo a mitad, aprovechando que se va dibujando y llega el punto en el que decimos, aquí lo cambio. Y da esta sensación de que no haya borde. Esto es un efecto sencillo de rastre. Entonces, el cómo funciona lo vamos a ver poquito a poco. Vamos a ver cómo va. Voy a poner otro ejemplito de código porque el código tiene sus cositas. Entonces, me voy a venir aquí y voy a hacer otra cosa distinta, ¿vale? Vamos, aquí tengo un bucle que no hace nada y entonces lo que voy a hacer, aprovechando que tengo aquí un array, aquí no lo veis, lo tengo aquí, que estos son los 27 colores que tiene Amstrad simplemente ordenados del 0 al 26, metidos en un array. Y entonces yo lo que voy a hacer ahora es, durante la ejecución, cambiar el color del borde. Voy a hacer cpct set border para cambiarlo. Y voy a poner un color. Para poner el color, lo que voy a hacer es tener un puntero que simplemente estará apuntando a uno de los colores de ese array y así cambio el color. Y ahora lo que hago es, en cada momento de la ejecución, sumo uno para cambiar al siguiente color hasta que llegue al final y cuando llegue al final, vuelvo a ponerlo al principio. Simplemente, cambio el color del borde, sumo uno para elegir el siguiente color y cuando ese siguiente sea el final de los colores, me vuelvo al primero. Vamos a ver qué es lo que hace este código. Os va a producir un efecto que probablemente os recuerde cosas. ¿Os recuerda cosas este efecto? No os habéis visto efectos similares, ¿verdad? Y ¿veis algo, un artefacto extraño que ha aparecido en un momento dado? ¿No veis cómo hay una zona donde el color se vuelve uniforme? ¿Sabéis a qué se debe esto de aquí abajo, esa zona de color uniforme? Se debe a que Amstrad, en el proceso de las 312 líneas de pantalla que dibuja, hay un momento, una, o sea, seis líneas de esas 312 producen lo que se llama una interrupción. Esas interrupciones ahora mismo lo que hacen es que el código deje de ejecutarse en el código que yo he hecho y salte a otro código diferente y luego vuelva. Ese otro código diferente al que va es el código del firmware. Y precisamente en una de esas interrupciones, que es la última, la interrupción número 5, de 0 a 5, en esa de ahí abajo, el firmware se queda un rato haciendo cosas y mi código no se ejecuta. De modo que mi código pone un color, se va al código del firmware a ejecutar y cuando el firmware termina vuelve a mi código que vuelve a cambiar el color y todo ese tiempo que mi código no está cambiando colores, se queda fijo. Ese trozo de ahí abajo es el tiempo que tarda el firmware en ejecutarse. Que es un ratito. De hecho, podemos comprobar qué es eso de una forma muy fácil. Simplemente, pues mira, no quiero firmware. Esto es algo que hacemos mucho en CPC Telera. Ahora deshabilitamos el firmware para que el código del firmware no se ejecute. Y cuando el código del firmware no se ejecuta, veréis que en la zona de abajo ya no aparece el tiempo que tarda el firmware en ejecutarse. Y esto, que todos habéis visto en la carga de videojuegos, esto es un efecto de raster. Que en la carga de videojuegos lo que hace es que cada vez que está leyendo un bit de la cassette, para indicar que ha leído un bit nuevo, cambia el color del borde y así nosotros vamos viendo cada vez que leo un bit un color diferente. Y así es como lo vemos. De hecho, si tardase un poquito en leer colores, por ejemplo, yo lo puedo simular con un bucle sencillo. Voy a hacer una variable por aquí. Igual a cero y menor que cien, por ejemplo. Y ya está. Un bucle que no hace nada. Solamente cuenta de cero a cien. Y lo ejecuto. Entonces veréis que entre cada cambio de borde hay un tiempo de espera. Y entonces está el borde fijo un tiempo. Y todos habréis visto que cuando estamos cargando datos, a veces las franjas son más anchas y a veces son más estrechas. Dependiendo de cuánto tardamos en leer el siguiente bit en momentos determinados. Y también por el hecho de que en la lectura, cuando leemos un cero y cuando leemos un uno, son de diferente tamaño. Tarda más en leerse uno que otro. Y por eso se ven estos efectos. Bueno, ya sabemos cómo va esto de los efectos de raster. Y ahora vamos a preguntarnos un poco cómo funciona, a qué se debe exactamente esto. Aunque tenemos una idea general, es importante que entendamos cómo va. Bueno, el cómo va es, para dibujarse la pantalla que tenemos a la derecha, hay dos chips, uno que se llama el CRTC y otro que se llama el Gate Array. El CRTC es el que está constantemente leyendo de aquí. Esto es la RAM. La RAM lee y entonces envía los datos a la pantalla. Y la pantalla tiene un cañón que está constantemente pasando. Y esto es muy importante en el proceso. El cañón nunca se detiene. Nuestra CPU puede tardar más o puede tardar menos en procesar cosas, pero el cañón jamás se detiene. Si nosotros en nuestra CPU nos ponemos a hacer un cálculo que tarda mucho tiempo, lo que va a ocurrir es que el raster habrá avanzado mientras nosotros calculábamos, porque van en paralelo. Si nosotros paralizásemos la CPU durante un cincuentavo de segundo y luego la volviésemos a enchufar, lo que es la pantalla habría dado la vuelta entera una vez, aunque nuestra CPU no hubiera hecho nada. Es decir, la CPU no controla al cañón, sino que van a la vez. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos que, cuando programamos para hacer efectos de raster, calcular cuánto tiempo nuestra CPU tarda en hacer algo, para que cuando le enviemos una orden de que dibuje otra cosa, sepamos que va a ir en el momento exacto en el que el cañón está en un punto. Porque van en paralelo. Ahí veis que he dibujado la CPU, que es el Z80. El Z80 está aquí debajo. Y el Z80 puede darle órdenes a la RAM, que va a ser escritura. Cambiamos cosas en la RAM para que cambien los píxeles de color. Y podemos cambiar datos, registros en este caso que se llaman, que hay en el CRTC y el Gate Array. Y en particular uno que cambiamos muy a menudo y que vamos a usar son los registros del Gate Array de la paleta, que son los que dicen qué colores estamos usando. Porque si os fijáis, cuando se leen datos de aquí de la RAM, pasan por aquí y van a parar a la pantalla. Si aquí hay medio, nosotros cambiamos algo en un momento, las cosas que van a ir entrando de la RAM y saliendo a la pantalla pueden transformarse de una manera distinta. Y eso es lo que vamos a hacer. Fijaos que esto es como se dibuja, a cámara rápida, la pantalla, línea a línea. Y nosotros lo que queremos es exactamente eso. Como habéis visto, lo que hace esto es cuando llegamos a una altura concreta, le daríamos una orden al Gate Array de cambia el color de la paleta, que es el borde, para que sea de azul oscuro a azul claro. Si damos esa orden a este chip justo cuando está dibujando la pantalla esto, a partir de ese momento todo lo que él lea y envíe ya va a ser otro color. Y eso es lo que estamos haciendo con el borde. Vamos a verlo de manera práctica. Esto de aquí que tenéis a la izquierda es una simulación sencilla, no es exactamente así, pero es una simulación sencilla de la RAM. Tenemos datos y podéis suponer que cada número que veis en la RAM identifica un color. De modo que aquí tenéis en medio el Gate Array, que dice que cuando él vea un cero es este azul oscuro, cuando él vea un uno es este amarillo, el dos es este dián y un tres es este rojo. Entonces ahora mismo estáis viendo que está leyendo estos dos datos de aquí, 12, 0, 3, los pone aquí y dice, bueno, este uno es un amarillo, por tanto el píxel va a ser amarillo. Este dos es dián, por tanto el píxel va a ser dián. El cero es azul oscuro y el tres es rojo. Así que estos cuatro píxeles son lo que se envía a la pantalla y se pintan los cuatro primeros píxeles de este color. Cuando nosotros leamos los siguientes cuatro colores de aquí, tendremos 2, 1, 2, 2, que es cian, amarillo, cian, cian. Esto que tenéis aquí y que se pintará justo a continuación porque el raster está pasando por la primera línea de pantalla. Cuando llegamos a la segunda, como veis, aquí hay 0, 0, 0, 3 y el 0 es el azul oscuro, que es el mismo color que el fondo. Normalmente usamos el 0 porque normalmente borrar es llenar de ceros y llenar de ceros, en este caso, es poner el color del fondo. Entonces tenemos fondo, 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 rojo. Pasamos al siguiente punto y como veis, 2, 2, 2, 2, que es cian, 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 fondo, cian, 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 fondo. Y así es como funciona. El Gate Array va leyendo de la RAM lo que lee, lo transforma en señales RGB y las manda a la pantalla. En la RAM tenemos un 1, un 2, un 0 y él tiene codificado que el 0 es este color, el 1 es este color, el 2 es este color, en RGB. Y la salida RGB va al monitor. El Gate Array también está funcionando en paralelo y el CRTC funciona en paralelo con la CPU, con el Z80. Si nosotros paramos el Z80, estos chips siguen funcionando y enviando cosas a la pantalla. Ahora vamos a hacer algo diferente. Justo cuando íbamos a dibujar esto de aquí, desde nuestra CPU le damos una orden de que cambie el valor del color 2 de la paleta. El color 2 de la paleta hasta este momento era color cian. Y en este momento exacto, yo desde la CPU le digo, cambia el 2 de cian a naranja. Eso cuesta aproximadamente 8 microsegundos, puede costar menos si lo hacemos muy rápido. Así que cambiamos muy rápidamente. Y eso significa que justo antes de que el Gate Array lea este 0032, ya el 2 ha dejado de ser cian. Y el efecto que eso produce es que ahora leemos 0032, y en vez de poner cian, en vez de poner, esto está mal, ¿vale? Aquí debería de ser fondo. Esto en vez de poner fondo, fondo, rojo, cian, ha puesto fondo, fondo, rojo, naranja. Y eso acaba de hacer que en pantalla tengamos más de cuatro colores. ¿Os fijáis? Teníamos cuatro porque nuestra paleta solamente eran cuatro colores. Pero como hemos cambiado uno justo a mitad, la zona de arriba de la pantalla ha estado utilizando el 2 como cian, y ahora el 2 lo utiliza como naranja. De modo que cuando pasamos al siguiente, que es 2, 2, 2, 0, ponemos naranja, 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 fondo. Y entonces vemos una ristra de naranjas. Pero podemos hacer más cosas, porque podemos cambiar más cosas durante el paso del raster. Y una de las cosas que podemos cambiar, por ejemplo, es el modo de vídeo. Y el modo de vídeo es precisamente cómo el Gate Array va a interpretar los bytes que vienen de la memoria en píxeles. Es decir, el Gate Array tiene varias formas de interpretar lo que viene de la memoria para enviarlo al monitor. Y ahora yo le digo desde el Z80, justo antes de que lea la siguiente línea, le digo, cámbiame el modo de vídeo, y ahora estamos en modo de vídeo 0. Como sabéis, el modo de vídeo 0 tiene 16 colores, así que pasamos de tener cuatro colores posibles a tener 16. Y eso lo veis en el Gate Array. Y ahora tiene 16 colores de paleta. Pero claro, este modo de vídeo ya no interpreta cada número como un color, sino cada pareja de números como un color. De modo que ahora lee 0, 3, 12, y el 0, 3 no van a ser el color 0 y el color 3, sino el color 0, 3, que es el pixel ladrillo, que todos vemos porque se ha hecho del doble de ancho. Entonces este 0, 3 es rojo y nos pinta en realidad más o menos el tamaño de dos píxeles en pantalla de color rojo. A continuación, este 1 y 2 ya no son los colores 1 y 2, es el color 12. Y entonces este es el marrón que veis aquí, y los dos siguientes píxeles, el tamaño en realidad de los dos siguientes píxeles en pantalla, va a ser de color marrón. Y ahora tenemos mucho más de cuatro colores en pantalla, pero es que además tenemos dos modos de vídeo. Las tres primeras filas de pantalla están en modo 1 y la cuarta fila ahora la tenemos en modo 0, porque a mitad del dibujado hemos hecho estos cambios. Si os fijáis ahora cuando leamos el 1, 1, 1, 0, son los colores 11 y 10 y pintamos este pixel ladrillo de color verde claro y este pixel ladrillo de color blanco. Esto es básicamente lo que son los efectos de raster. Y si queréis, lo que podemos pasar ahora es a hacer otro efecto de raster. ¿Os parece que hagamos otro efecto de raster? Con esto que hemos aprendido, vamos a probar a hacer otra cosita. Entonces ahora lo que vamos a hacer con el efecto de raster es tener en cuenta que nosotros podemos cambiar en cualquier momento de la pantalla el color y vamos a elegir dos colores para cambiar. El color del borde y el color de lo que es el fondo de la pantalla. Ahora mismo, si yo ejecuto esto, que no contiene nada, deberíamos de ver una pantalla de nuestro color favorito no brillante en el borde y el fondo de la pantalla está todo lleno de ceros, que ahora mismo es color negro, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer es a mitad cambiar ambos colores, el color del borde y el color del fondo. Y vamos a ver qué tal queda. Es todo eso que habéis visto está aquí en esta función de inicializar, que lo único que hace, que por cierto, no os lo he dicho, estamos en modo 2 de pantalla. Como sabéis, el modo 2 tiene dos colores. Vale, esto que hacemos aquí es, me espero a la señal de Vsync que se produce justo cuando el raster está abajo del todo. Hay una señal que dice, ahora estamos sincronizando la pantalla justo al final. Esa señal dura un tiempecito, unas cuantas líneas y luego se apaga. Y yo la puedo detectar. Y esta línea de aquí lo que dice es, si estás en el medio de la pantalla, como la señal de Vsync no estará activa, te vas a quedar en un bucle preguntándote a ti mismo todo el rato, ¿ha llegado ya Vsync? ¿Ha llegado ya Vsync? ¿Ha llegado ya Vsync? Hasta que sea que sí. Es decir, la CPU va a estar todo el rato en un bucle sin parar mientras el monitor baja hasta que lleguemos a Vsync. Es lo mismo que una página web muy famosa que hay por ahí que es Easy Christmas, que es una página muy divertida que solamente tú entras y te dice no todo el año menos el 25. El 25 de diciembre dice sí y el resto dice no, es Easy Christmas. Pues esto es igual. Es el Vsync, no todo el rato excepto cuando estamos abajo. Aprovecho ese rato para cambiar el color y como veis aquí he puesto esto. Voy a ponerlo todo negro. ¿Vale? Y entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a hacer un bucle de espera. Lo voy a hacer aquí dentro para que se haga todas las veces. es por y 8 y igual a 0 y igual a 0 bueno, lo puedo poner aquí y ya está. Y menor que 20 por ejemplo más, más y esto es un bucle que no hace nada y entonces cambio el color del borde. set border y lo pongo de nuestro color favorito el magenta brillante y luego pongo otro buclecito aquí más pequeño por ejemplo y vuelvo a poner el color negro. ¿Os imagináis lo que va a salir? Me falta un detallito. Cuando haya terminado esto me espero hasta que vuelva a detectar el Vsync. ¿Vale? Así que hago esto me espero a la señal de Vsync y vuelvo a hacer todo esto de aquí arriba pero justo siempre empezando donde empieza la señal de Vsync abajo en la pantalla. ¿Os imagináis lo que va a salir con esto? Vamos a verlo. A ver qué magia. Le he dado. Está ejecutando aunque no lo pareja. ¿Verdad que es bonito? Precioso. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que esta primera espera de aquí es muy corta y no da tiempo a que el raster desde la zona de abajo fuera de la pantalla haya llegado otra vez a la zona de arriba dentro de la pantalla. Voy a poner 200 por ejemplo para que sea por 10 lo que hemos hecho ahora. Vamos a ver si llega y no llega. Como veis tarda mucho tiempo y como tarda mucho tiempo voy a hacer que esta espera no se nos haga tan larga. Voy a utilizar una instrucción de CPCT Lera y le voy a poner 2 por ejemplo y esto lo que hace es utilizar la instrucción HALT. La instrucción HALT lo que hace es paralizar la CPU y la CPU se queda sin hacer absolutamente nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga una interrupción que hace que la CPU vuelva a activarse. Como os he dicho hay 6 interrupciones a lo largo del dibujado de un fotograma. Estoy usando dos de ellas que será el tamaño de un tercio de la pantalla. Cuando llegue la segunda vez entonces ejecutaremos el resto del código. Vamos a verlo ahora. Y ahí lo veis. Por eso un tercio del código son 52 líneas de pantalla y dos o sea un tercio son 104 porque un HALT son 52 104 líneas de pantalla es lo que hay desde que abajo del todo está la señal de Vsync hasta que llegamos ahí. Y si os fijáis ese tiempo en el que se ve eso que es el color del borde eso es el tiempo que se tarda en procesar estas 10 instrucciones de aquí antes de volver a cambiarlo a negro. Voy a poner 200 que es lo que habíamos puesto antes para que veamos cuánto es el tamaño de 200 en el tiempo que tarda en procesar el borde. ¿Lo veis? Cambio el color a magenta me espero contando hasta 200 y lo cambio a negro y ese es el tiempo que ha transcurrido de dibujado de pantalla. Bien, pues con esto puedo hacer un efecto muy mono que se llama raster bars que son barras de raster. Lo vamos a ver ahora. Voy a utilizar una variable que va a ser por ejemplo esta lines igual a 0 y entonces lo que voy a hacer aquí es utilizar un bucle de espera que me he hecho aquí. Lo vais a ver. Aquí tengo una pequeña instrucción que me permite esperar microsegundos de 4 en 4 y una que dice Wait Scan Lines y este Wait Scan Lines es el bucle que acabáis de ver aquí es este bucle pero en vez de hecho en C hecho en ensamblador para que cada iteración del bucle tarde exactamente lo que una línea de pantalla que son 64 microsegundos. De modo que cuando yo pongo esto aquí le estoy diciendo oye, quiero esperarme 10 líneas de pantalla que vienen a ser 640 microsegundos aproximadamente no es exacto porque lo he hecho a ojo y es son 64 más lo que tarda la llamada en fin no es exactamente 640 será 650 pero esto van a ser exactamente o casi exactamente 10 líneas de pantalla como veréis ahora ¿vale? Entonces esas 10 líneas de pantalla yo ahora no las quiero pintar todo el rato a la misma altura sino que lo que voy a hacer es antes de pintar esto voy a hacer esto weight scanlines lives que es esta variable que tengo aquí que ahora está a 0 la voy a poner a 1 porque eso de esperar 0 líneas se hace muy largo entonces la voy a poner a 1 y lo que voy a hacer es cambiar esa variable para que en una vez esperemos 1 luego 2 luego 3 luego 4 entonces voy a añadir otra variable de velocidad en el eje y que la voy a llamar 1 y entonces voy a hacer esto if lines más bueno lo voy a poner así que será más fácil lines más vi que esto es sumarle la velocidad y entonces ahora hago si las líneas son menores de 2 o las líneas son mayores de 180 por ejemplo entonces hago vi igual a menos vi para cambiar de sentido la velocidad estoy sumando 1 hasta que llego a 180 restando 1 cuando llego a 180 y ahora si todo esto va bien veréis que lo que tengo es una línea que se va moviendo por el borde porque cambio el momento en el que digo ahora cambio el borde ahora vuelvo a cambiar el borde bien esto lo hemos hecho solo con el borde de pantalla pero además del borde de pantalla tengo esto cpcts para el color que puedo poner el color 1 de la paleta a prime magenta y luego lo vuelvo a poner aquí a negro y ahora cambio el color del borde y el color del fondo y con estos dos cambios veréis que no lo he hecho bien ¿alguien me puede decir por qué no lo he hecho bien? el error está en esta línea y en esta línea ¿cuál he dicho yo que era el color del fondo? el 0 y he cambiado el 1 fijaos el 1 que en pantalla no hay ahora mismo ningún 1 así que lo voy a poner a color del fondo que es el 0 y ahora sí debería de verse una línea aproximada que como veis no es exacta porque lo que tarda en cambiar un color y otro a veces hace que hayan pequeños glitches ¿vale? pero con esto puedo hacer efectitos como esto si cambio colores de fondo y borde y los pongo por ejemplo en magenta en vez de bright magenta aquí arriba me espero 4 scanlines y vuelvo a ponerlo así aquí abajo me espero 4 scanlines y ahora lo que hago es una franja de 4 líneas de magenta una franja de 6 de magenta brillante de 4 de magenta no brillante y luego lo vuelvo a como estaba y entonces con eso vais a ver que ahora tengo una línea y ojo esto como veis esto está en modo 2 que el modo 2 teóricamente solo tiene 2 colores y ahí estáis viendo ya 3 estáis viendo el negro y los 2 magentas y podríamos ampliar esto y hacer más franjas evidentemente podríamos hacer otra franjita aquí de color verde por ejemplo a ver bright green por ejemplo y aquí igual antes de poner el black bright green y entonces ahora tenemos más franjas como vais a ver y tengo un efectito de colores que suben y bajan estos efectos vais a ver que hay muchos juegos de la época que los utilizaban muchos aquí veis por ejemplo el gauntlet y en el gauntlet si os fijáis la parte de arriba de la pantalla está en modo 0 y la parte de abajo está en modo 1 y eso es que justo cuando llega el raster a esa posición de pantalla en todos los fotogramas están cambiando el modo de vídeo para poder tener abajo los caracteres de modo 1 con más resolución aunque solo tengas cuatro colores y arriba los colores del modo 0 básicamente tenéis en el mismo juego en el gauntlet otro efectito de raster que ahora reconoceréis fácilmente que está arriba en las letras ese efecto de raster que tenéis arriba en las letras simplemente es que de los 16 colores ellos se reservan un color para ponerlo dentro de las letras y luego ese color es el que están cambiando en paleta como estaba cambiando los yo lo cambiamos cada cierto tiempo cambiamos con un contador cuáles son los colores y tenemos ese efectito que hay de dentro de las letras hecho con mucha facilidad como habéis visto no es mucho más difícil que lo que acabo de hacer yo ahora y bueno queda según como nos gusten los colorinchis queda más o menos bien este otro ejemplo lo vais a ver es el mortadryphlemon 2 y veréis que está en modo 1 no está en modo 0 pero si contáis arriba veréis que hay 5 colores y hay 5 colores porque aquí arriba este azul oscuro que veis ahí y este verde son en realidad el mismo color de la paleta solo que mientras el raster baja hasta aquí está configurado como azul oscuro y a partir de este punto se configura como verde los otros 3 colores que son el negro el blanco y el rojo se mantienen todo el tiempo para que todo lo demás y el personaje que está en esos 3 colores aunque pase por una zona bota de la pantalla no le cambie el color porque solo cambiamos el cuarto color el que hace aquí este verde y en el fondo el azul como no podía ser de otra manera para estos efectos de terraster tenía que traer el super cauldron ¿vale? de Elden Krieger que vais a ver un efecto precioso que tiene en el fondo si os fijáis en el fondo veis ahí que en realidad es un solo color y está haciendo lo mismo que he hecho yo para hacer la barra y también esto de aquí arriba esto es el borde de la pantalla esto en realidad estas franjas de arriba y abajo no son pantalla son el borde estamos cambiando el borde con colores y ahí veis una línea como la que he hecho yo pero en azul y aquí dentro que sí que es pantalla veréis que ahí el color del fondo lo utiliza para hacer los efectos de los rayos y lo utiliza para hacer el degradado cambiando línea a línea y es un solo color por eso es tan eficiente en ese caso porque únicamente nos requiere hacer ese mismo cambio que he hecho yo en puntos concretos de la pantalla entonces con eso es con lo que estos juegos han hecho muchos trucos para tener distintos colores en pantalla ya hemos visto como se hace y como tiempo tenemos poco os voy a mostrar otros ejemplos que tengo pero en vez de programarlos enteros os los voy a mostrar ya hechos y los comentamos vale aquí tengo un efectito vale tenemos la inicialización como antes en modo 2 pero no tenemos la pantalla vacía ahora lo que tengo en pantalla es un dibujito que he hecho en modo 2 voy a comentar todo lo que sucede aquí para que veamos solamente el dibujito y luego lo descomento para que veamos lo que esto hace vamos a ver el dibujito que tengo en pantalla vale como veis está en modo 2 veis que tiene mucha resolución 640 x 200 y el modo 2 haciendo estos trucos nos permite hacer muchos colores y en particular lo que veis aquí es código que os suena de lo que hemos hecho de antes porque únicamente es lo mismo como veis tengo una franja de colores que dibujo en medio me espero a los scans me espero el white house es lo mismo que hemos hecho antes pero ahora lo hacemos con el color 1 en vez del color 0 de pantalla y eso nos va a provocar que las letras como las del count length cambien de color aunque como veis aquí pasan efectos extraños probablemente porque algo raro he hecho con la velocidad la voy a poner así que seguramente la velocidad está un poco fea si no va bien igual alguien que ha preparado estos ejemplos los ha preparado mal no te oigo no me llega no me llega habla ah vale me he cargado el vSync muy bien alguien estaba atento me he cargado el vSync y entonces claro ya no estoy sincronizado con la pantalla y estoy haciendo cosas rayantes no me estoy colocando donde debo ahora si como veis ahí tengo un efecto de la línea pero que solo pasa por las letras porque lo que estoy cambiando es el color de paleta que pinta las letras y no el del fondo pero es el mismo 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 efecto que antes y esto es lo que estaba haciendo exactamente el gauntlet pero cambiándolo con más colores y ahora para terminar os enseño otro efectito que es en la misma línea pero ahora ya sí con lo que hemos visto de cambiar colores y de cambiar modos y en este otro ejemplito veréis que tengo una función dibujar texto que lo que va a hacer es dibujarme un marcador simplemente ahí pongan estado eterno score vidas tengo una función dibujar sprites que me va a dibujar un sprite en el centro de la pantalla muy grande que hará las veces de pantalla de juego y tengo otro que me va a dibujar abajo las letras de gauntlet que habéis visto hace un momento y luego lo que hago aquí es el efecto de barra de raster que habéis visto pero un efecto de barra de raster un poco más con colorings como el del gauntlet esto que veis aquí es que en vez de poner el código en mi programa principal lo que voy a aprovecharme es de las seis interrupciones que tenemos y lo que voy a hacer es que se ejecute esta función en cada una de esas seis interrupciones y cuando esté en la interrupción cero pondré el modo de vídeo uno cuando esté en la interrupción dos pondré el modo de vídeo cero y cuando esté en la cuatro pondré el modo de vídeo dos así tengo modo de vídeo uno arriba de la pantalla modo de vídeo cero en medio modo de vídeo dos abajo y tendré tres modos de pantalla a la vez además en esta veréis que llamo al código de raster bar aquí en el caso cuatro es decir las dos franjas de abajo de la pantalla será donde yo haga el efecto de barra de raster solo en ese trocito de pantalla con eso aquí veis que el inicializar es lo normal poner los valores de las variables dibujar el texto y los sprites poner la paleta y simplemente añadir esto que es lo que me sirve para que se ejecute ese código que habéis visto del gestor de interrupciones en cada una de las seis y ya está este es el código principal no hago nada solo cada vez que se ejecute una de las interrupciones en esas hago el código que habéis visto ahora ejecuto y vais a ver lo que tengo vais a ver que tengo una pantalla donde arriba es modo 1 para poner un marcador cuatro colores y resolución de modo 1 en el medio tengo una imagen del cartel de Amstrad Eterno lo mejor que mis habilidades pictóricas me han hecho capaz de convertir por favor perdonadme y abajo tenéis un efecto simple hecho rápidamente no está tan bonito como el del propio Gauntlet pero es simple de cambiar el color de la tinta con la que está pintado pero veréis que Gauntlet abajo está en modo 2 y sin embargo aunque esté en modo 2 tengo un montón de colores debajo los colores que veis en el borde son simplemente para indicar donde empieza y termina cada una de las 6 interrupciones cuando empieza una interrupción cambio el color del borde y así sé donde exactamente en el rastro de la pantalla está cada una de esas 6 interrupciones y bueno como justo creo que me he pasado un minuto del tiempo hasta aquí hemos llegado y muchas gracias a todos si tenéis alguna pregunta estoy aquí a vuestra disposición lo que hará falta es que se oiga porque antes no lo oí está todo clarísimo buenas estoy intentando escucharte pero me cuesta ah vale dices que cómo se hace esto en ensamblador realmente se hace igual a ver la realidad es que yo estoy utilizando unas funciones que tengo en cpc telera pero que las funciones que tengo en cpc telera están escritas en ensamblador y en realidad son estas las que hacen esos cambios son funciones como esta de establecer la paleta que esta lo único que hace es un trozo de código ensamblador que hace que la cpc 80 la cpu escriba en el bus de periféricos un valor para que el crtc y el gate array cambien el numerito que tienen asociado a la paleta ya está es solo eso el resto en ensamblador es como lo ves aquí en c quiero decir esto del set video model el set palete y el aquí cuando hago el set pal color son las claves que lo único que son son dos instrucciones out del z80 que las instrucciones out son una para decir oye gate array el siguiente dato va a ir para ti y luego para enviarle el dato y ya está y con eso le estás diciendo gate array voy a cambiar el color 2 de la paleta un out luego haces otro out para decir quiero que sea el 27 ya está eso es lo que hace una función como esta simplemente eso es así en ensamblador son siete líneas vale está está en cpctelera lo puedes ver el código de cpctelera es libre entras en eso y ves como se hace y está además comentado explicado así que puedes ver cómo funciona el resto en ensamblador lo harías igual porque el wait lines este que tengo aquí este de hecho como decía antes está en ensamblador lo tengo aquí el wait lines es esto no es más que un bucle que está saltando aquí al loop y que el bucle dura 13 veces bueno 13 veces no dura lo que le hayas puesto aquí y este de aquí es 13 veces este bucle son dos bucles uno que se repite 13 y el otro que repite el de 13 las veces que tú le digas y ya está es un bucle lo que pasa es que he hecho un ensamblador para poder contar cuánto tarda no tiene ningún misterio solo es un bucle pégatelo bien que me he puesto un tono y no sé vale creo que entiendo por dónde va tu pregunta dices que durante la ejecución de un juego como yo lo que estoy haciendo es tener a la CPU ocupada esperando hasta que le llegue el momento de cambiar estoy consumiendo tiempo vale si lo hacemos así que esto es el modo sencillo para hacerlo efectivamente tenemos a la CPU ocupada y no hacemos otra cosa pero lo mismo que yo hago un bucle para que la CPU tarde 640 microsegundos yo lo que puedo hacer es ajustar el código de mi juego para que ahora tengo 640 microsegundos para calcular cosas entonces tengo que hacer que mi código quepa en 640 microsegundos porque justo cuando llegue ese momento tendré que ejecutar este otro entonces esos 640 en vez de hacerlos de simple espera de contar sin hacer nada los hago activos de hacer cosas que eso es básicamente lo que ves aquí vale es decir aquí ves en este juego de Elman Krieger que está cambiando cosas a lo largo de la pantalla todas las pantallas pero le da tiempo a hacer muchas cosas más ¿por qué? porque tú lo que haces es simplemente decir aquí voy a hacer una cosa de todas formas y te fijas los puntos donde hace esto coinciden con las interrupciones que en realidad en vez de esperarme yo lo que hago es estos efectos justo cuando empieza una interrupción porque así me lo da la CPU no tengo yo que esperar pero si yo lo que quisiera es hacerlo en un punto intermedio y tengo una espera para un juego yo no haría una espera pura como he hecho ahora sino tengo una cuota de 600 microsegundos que tienen que ser siempre 600 microsegundos pues tengo que hacer un bucle síncrono de lo que sea que calcule mi juego que tarde 600 microsegundos siempre para que al siguiente sea eso y aprovecho el tiempo para hacer cosas es mucho más difícil hacer eso bien pero si se hace bien lo puedes aprovechar para hacer los efectos que queden chulos no consuman mucho y sigas haciendo cosas de tu forma si ahora después cuando queráis me preguntáis lo que haga falta gracias a vosotros gracias a vosotros muchas gracias muchas gracias también a todos los que habéis estado en el chat siguiéndolo aquí termina la charla espero que os haya gustado y cualquier cosa me lo dejáis en comentarios y os atiendo en cuanto los pueda leer nos vemos pronto hasta luego vamos a ver ¡Gracias!